Somos un estado con memoria, orgulloso de sus tradiciones y que más aspiran a mantenerse en la vanguardia. Aquí encontrarán un botón de muestra de la gastronomía tradicional, la cochinita pibil, la sopa de lima, pero también la vitalidad del sector restaurantero de Yucatán. Podrán ver que las artesanías que se elaboran a partir del pequeño, pero también de la calidad de los productos manufactureros, textiles, de alimentos, etc. Disfrutarán de la creatividad y sentimientos de la cultura yucateca, pero también de la gran oferta turística y hotelera con la que contamos en Yucatán. Porque así como hay mucho que se conoce de Yucatán, también hay mucho que descubrir en Yucatán. Nosotros tenemos la seguridad que todos quienes visiten este espacio aquí en el Palacio de los Deportes durante esta semana podrán constatar lo que se vive en Yucatán, lo que cuenta Yucatán, pero más que nada los atractivos que le representa para todos sus visitantes. Todo lo que Yucatán tiene para ofrecer y lo que hoy se está haciendo en Yucatán, que es una sociedad con tradiciones, con valores, con una gran cultura como es la gran cultura maya, pero también una sociedad moderna que apunta hacia el futuro. Somos una empresa formada casi en su mayoría por personas con discapacidad. Sí, es la fibra de Nequén. Estos son todos tejidos a mano, todos los adornos, todo es fibra de Nequén. Este trabajo por decir, somos los únicos que lo hacemos. Hacemos zapatos de tacón en Ennequén. La segunda vez que vengo en este evento. Siempre he dicho que cuando el gobierno nos apoya de esta manera, nos ayuda a nosotros los artesanos. ¿Por qué? Porque buscamos la forma de cómo salir con nuestra mercancía que producimos. Entonces, si no hay estos eventos, pues nosotros nos quedamos allá y no prosperamos. Pero de esta manera yo creo que sí vamos a salir adelante. Creo que está ya muy consolidada la presencia de Yucatán en México, segundo año consecutivo, después de 14 años de ausencia. Y la verdad es que están muy entusiasmados los expositores. Son alrededor de un poquito más de 110 expositores en todo este pabellón del Palacio de los Deportes, con diferentes giros de todos los sectores productivos del Estado. Finalmente, invitamos a todos a que vengan a la Semana de Yucatán en México. Es la presencia de Yucatán en México. Es un pedacito de Yucatán aquí en el Distrito Federal. Desde 23 de mayo hasta el 1 de junio, abierto, entrada libre, es familiar. De 10 de la mañana a 9 de la noche, grandes eventos artísticos, gastronomía y muchas cosas buenas que comprar. Yucatán los espera aquí en la Semana de Yucatán. ¡Gracias! ¡Gracias!